Después de la muerte de Belger y la presunta destrucción de la banda Madgear, a manos de los heros de Metro City, Cody, Hagar y Guy, la ciudad de Metro City ahora es considerada una ciudad pacífica. Con una que otra pelea callejera, pero ¿qué se le va a hacer? Tiempo después de su batalla contra la Madgear, Cody y Jessica se van de vacaciones, pero si consideras canon al Revenge, Cody está super preso y soltero, porque Jessica le terminó y Guy está en un viaje de entrenamiento y meditación. Buena excusa para sacar a Guy del medio, dejando a Hagar con sus deberes como alcalde de Metro City. Sin embargo, sin que los héroes lo supieran, los miembros restantes de la Madgear se habían retirado silenciosamente de Metro City para reinventarse como banda, buscar miembros más poderosos y planear su venganza contra el trío. Mientras Guy estaba en su entrenamiento, esta nueva Madgear secuestra a la novia de Guy, Rena, y a su padre, Genryusai. La hermana de Rena, Maki, llama a Hagar para pedirle ayuda y le informa de la situación. El pobre Hagar debe sentir traumas cada vez que debe contestar el teléfono. Maki Genryusai, hija de Genryusai, solo Genryusai, no tiene nombre, y la hermana menor de Rena es un miembro del clan Bushing junto con Guy. También fue una delincuente y líder de una pandilla de motociclistas durante sus días escolares. Parece que el aviso que le dio a Hagar este personaje poco conocido, llamada Chun-Li, era cierto. La Madgear se ha vuelto internacional gracias a su nuevo líder. Parece que Sodom cumplió su cometido. Maki le dice a Hagar que tiene una pista potencial. La Madgear ahora se encuentra en Hong Kong e irá allí para rescatar a su familia. Hagar se equipa un traje inspirado en sus días de luchador y acepta reunirse con Maki en Hong Kong, junto a un artista marcial que actualmente estudia con él, llamado Carlos Miyamoto. El nombre más otaku que existe. Parece que vio su primer anime y cambió su nombre en Facebook a eso. Carlos creció en México, estudiando diferentes tipos de artes marciales. Conoció a Hagar en un torneo de lucha libre, donde los dos se hicieron amigos rápidamente. Poco después de esto, se mudó a Metro City para terminar sus estudios y vive con Hagar. Yes, es un arrimado. Aunque Carlos ha dominado muchos estilos de lucha, prefiere usar su katana. Carlos se ofrece a ayudar, diciendo que le debía a Hagar y a Gai una deuda pasada desconocida. Y con un nuevo trío de héroes, así comienza la historia de... Hagar y Carlos se reúnen con Maki en Hong Kong y empiezan a destruir la operación local de los Madgears sin perder tiempo. Mientras están en eso, se encuentran a Chun-Lin en medio de su descanso, comiendo alguito. Aquí Maki sigue con ella para ayudarla a capturar al infame Sodom. Carlos y Hagar siguen rompiendo narices, pero primero un cambio de look. Hagar y Carlos son emboscados por Wong Wong, quien los esperaba en el puerto. Wong Wong es el líder local de la Madgear. Al mismo tiempo, Maki y Chun-Lin se encuentran a Sodom. Con Sodom en custodia, Maki se reúne con su grupo. Hagar y Carlos interrogaban a Wong Wong después de derrotarlo. Él les informa que la base de operaciones de la Madgear se había trasladado a Europa y que Rena y Genriusay fueron llevados allí. Ahora Hagar, Maki y Carlos tendrán que ir por toda Europa desmantelando una por una las bases de operaciones de los Madgear. Mientras buscan a Rena y Genriusay, la final fight por sus vidas empieza. No lo digo yo, lo dice el juego. Primera parada, Francia. Apenas llegan, son atacados por la Madgear, un tipo super mamado sin camisa. Otro men usando tacones y cargando una espada y una ninja mostrando media nalga cada vez que ataca. Me preguntó que los delató. Mientras avanzan, viene la familia Andoré a detenerlos. No aprenden. Esta vez Hugo es el de rojo y Andoré Jr. es el que usó overalls. Cuando llegan a una base militar, un tal Freddy les corta el paso. Freddy fue miembro del cuerpo de Marines de los Estados Unidos y se opuso a un oficial corrupto que quería usar las tropas para su beneficio personal. Durante un entrenamiento, Freddy mató accidentalmente al oficial, lo que provocó una pelea que lo llevó a ser dado de baja. Después de dejar la marina, se llevó a varios de sus hombres con él y formó una unidad mercenaria, participando en varios conflictos en todo el mundo. Freddy fue contratado por el nuevo líder de la Madgear para que lidere la segunda encarnación de la unidad terrorista de la Madgear, que opera desde Francia. El trío lucha con esta mole de personas, mientras un militar muy similar a Guile ve la pelea. Solo mirenle el pelo. Freddy es derrotado por el trabajo en equipo del trío y parece que Rena y Genryusay no están aquí, así que a otro país. Antes de irse, el trío ve un auto mal parado y sin razón alguna deciden destruirlo. Tal vez sea el auto de Guile y por no ayudarlo destruyen. O puede que sea el auto de Freddy, aunque no sé cómo cabría ahí. Lo único que es seguro es que volvieron nada el pobre auto. Próxima parada, Holanda. Específicamente, tendrán que tener cuidado por donde caminan, ya que hay minas por todos lados. Un dato curioso aquí. Igual que sucedió con Poison y Roxy, Mari y Elisa fueron reemplazadas por personajes masculinos, llamados Robert y Leon, en las primeras versiones del juego lanzadas a nivel mundial. Won Won también fue afectado por esto, porque originalmente él llevaba un cuchillo. Ah, que codia puñales a quien le dé la gana, fino. Pero que un chino lo haga, no. Sigamos. En busca de nuevos miembros para unirse a la nueva encarnación de la Madgear, varios secuaces de la Madgear sobornaron a Bradken. Le prepararon un antiguo castillo con una habitación llena de juguetes. Lo tuvieron que encerrar ahí debido a que era extremadamente poderoso e incontrolable. Bradken se aburrió de estar encerrado en la habitación y escapa, enfrentándose a Hagar, Maki y Carlos, que casualmente pasaban por ahí. Este Frankenstein de Temu le causó problemas a nuestro trío, gracias a su fuerza. Pero nada que el truco puede resolver. Tras derrotar al señor de este castillo, revisan cada rincón y nada. Esta búsqueda internacional continúa. Nuestro equipo llega a Inglaterra siguiendo la pista de un tal Philip. Philip trabaja como maestro de ceremonias en el famoso circo itinerante de R&B, donde destaca en los números con animales y malabarismos. Este acto es simplemente una tapadera para su verdadero trabajo. Contrabandear drogas y armas, junto con otros bienes ilegales. Philip se alió con la nueva encarnación de Madgear, utilizando sus conexiones en el circo para contrabandear artículos ilegales para ellos. Philip se da cuenta de que los que andan acabando con los Madgear han llegado hasta él y arranca un tren para escapar. El trío como pueden se montan en el tren y una feroz pelea empieza en el techo del tren. Cuando llegan a los vagones delanteros, sale Philip y se enfrenta a ellos. Muchas acrobacias y todo, pero eso nos ayudó y fue megafunado por nuestro grupo. Antes de seguir su camino, el trío se topa con la amenaza más grande de su aventura hasta ahora. Los Madgear son despiadados. Para detenerlos, emplearon barriles que lanzan fuego. Fue terrible, pero sobrevivieron. Maki, Hagar y Carlos siguen la última pista que tienen. Rolento tiene asediada una parte de Venecia. Si Rena y Genriuzay no se encuentran ahí, no saben qué más pueden hacer. Maki se separa del grupo para cubrir más terreno y se encuentra a Rose. Cansada de la presencia de Rolento y los Madgears, decide ayudar a Maki. Mientras Hagar y Carlos limpian las aguas de Venecia, Maki y Rose encuentran a Rolento. Una feroz batalla comienza. Estas dos eran demasiado para Rolento y en el que se encuentra a Rose. Este escapa, pero su mala suerte seguía porque al escapar a un tejado, segundo después, llegan Carlos y Hagar. Maki llega un poco después rompiendo la puerta y se une al combate usando una nueva técnica de Bushin Ryu. Una tangente aquí. Mi pana y yo descubrimos un truco para derrotar a los jefes fácilmente, porque para desbloquear el final verdadero, había que pasarlo en difícil. El truco consiste en que alguno de los dos tiene que sacrificarse dejándose pegar por el otro. Ese golpe tiene que darte a ti y al jefe. Esto crea como un bug que hace que el combo no haga el golpe final y así le puedes seguir dando lepes al jefe mientras tengas vida. Es más fácil hacerlo con Hagar o Carlos por su rango. Este truco era tan sucio y brutal que los enemigos decidían autofunarse o evitarnos antes de recibirlo. Bueno, Rolento no lleva vida con esta técnica oscura y es derrotado fácilmente. Derrotado, Rolento les cuenta que si quieren salvar a Rena y Genryusai deben viajar de regreso a Japón y luchar contra el nuevo líder de la Madgear, Retu. Retu tiene un pasado misterioso, siempre vestido como Kabuki. Se especializa en secuestro, intimidación y sabotaje. Sodom lo encontró y gracias a su fuerza e influencia, reformó la Madgear. Tras reformar la Madgear, Retu usó su nueva posición para llevar a cabo varias actividades criminales en toda Asia. Buscando venganza por la muerte de Belger y el colapso de la Madgear original, él fue quien ordenó que secuestraran a la prometida de Guy, así como a su padre. El propio Rolento también advierte al trío que el nuevo líder es el hombre más poderoso del mundo y que seguramente morirán por sus propias manos. Maki se apresura a regresar a Japón para rescatar a su familia, Hagar y Carlos siguiéndole su paso. Para llegar al nuevo líder de la Madgear, tendrán que enfrentarse a una marea de secuaces. El trío rompe caras, parten puertas, pelean en jardines y pasillos de la base y al final llegan hasta Retu. El trío se enfrenta a Retu mientras Rena y Genryusai cuelgan de una cuerda del techo. A pesar de su apariencia, Retu es un hábil y fuerte luchador. Tiene una técnica poderosa llamada Kaiten Senpukiaku, muy parecida al con la cual puede quitarse encima a sus oponentes. Es una pelea muy ruda e intensa, pero el trío usa todas las técnicas, trabajó en equipo y mañas que aprendieron en el viaje, Jess. El truco funciona con él y debilitan a Retu. Maki patea a Retu por una ventana y cae a su muerte, haciendo eco del propio destino de Belger. Después de la pelea final contra Retu y la destrucción total de la Mad Gear, Maki se reúne con su familia y tanto Rena como Genryusai le agradecen a ella, a Hagar y a Carlos. Un poco después, Rena le escribe y le envía a Guy una carta, pidiéndole que por favor termine su entrenamiento lo antes posible, para que los dos puedan estar juntos nuevamente. A lo que Guy, mientras viaja en un barco, le promete a Rena que pronto estará en casa. Y así, con la promesa de un reencuentro, termina la historia de Final Fight 2. Ya terminada esta pequeña aventura global, Hagar vuelve a su cargo como alcalde, en la ahora pacífica Metro City. Podrá ser pacífica, pero todavía queda mucho que hacer. Hagar no tiene un momento de descanso. Carlos, aprovechándose de la amabilidad de Hagar, empieza a vivir en su mansión y contribuye a mejorar la seguridad de Metro City. Por lo menos, Imaki, al fin reunida con su familia, empieza a entrenar para volverse la siguiente líder del Bushin Ryu. Aunque eso signifique tener que pelear contra Guy. Espero que les haya gustado el vídeo y si fue así, dale like y si te gusta mi contenido, hazle un combo infinito a ese botón de suscribir. Todavía queda Lore en esta historia, así que espérenlo. Música 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 Bukesca